Yo saludo a mi gente por no poder almojar ¡Vale! ¡Ontoma! ¡Uno, mal! 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 ¡Agaje, ahora, ahora, ahora! ¡Uno, mal! ¡Ultimo! ¡Uno, mal! ¡Uno, mal! ¡Hija de puta! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿A qué decir? ¿A qué decir? ¡Qué? ¡Buenas! 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 ¡No puedo ganar nada! ¡Buenas! ¡Y siquiera vamos a juntarnos! ¡Buenas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!